Mi nombre es Julián Arango y hago el personaje del camionero que recoge al personaje de Sofía en la carretera. Mi papel es el camionero que recoge a Sofía en la carretera. Es un personaje bastante ingenuo, bastante inocente, de buen corazón, de buenos sentimientos. Un tipo que vive hablando con los pájaros, con los árboles, con las nubes, con las carreteras, con los caminos. Una persona que no tiene afán, que se toma la vida muy suave y es muy alegre. Le gusta oír, por ejemplo, tangos de Gardel y pues esa es su vida. Es como muy sencilla, una vida muy sencilla la que tiene este personaje. Esta película se trata de las relaciones personales. De cómo una relación no ha permitido que una mujer cumpla un sueño. Y cómo lo logra desarrollar, ¿no? Entonces, por medio de relaciones con otras personas, una mujer descubre como lo que quiere en la vida. Trabajar con Carmen Maura es lo mejor que me ha pasado en la vida, la mejor experiencia que he tenido actoral. Dado que ella no habla, entonces me tocó actuar a mí, me tocó hacer todo a mí, que es como doble trabajo, porque por lo general uno siempre tiene a alguien que le responde o que le celebra o no, o aprueba o no las cosas que uno dice. Aquí es una mujer que se queda callada, muy bonita. Me encantó trabajar con ella, me pareció hermosísima, me sentí muy bien, muy tranquilo, estaba muy nervioso al principio, pero ya después de hablar con ella me sentí como con una tía alcahueta. Con otros directores siempre toca oírle el cuento al director o reírsele del chiste al director, ¿no? Con él creo que no toca hacer esas cosas, sino uno viene, trabaja y si lo hace bien, pues él queda, y si lo hace mal, pues le dirá, ¿no? Lo más interesante de todo es que el personaje protagonista no habla. Yo creo que por eso hay que verla, para ver cómo queda eso. Segundo, porque tiene muy buenos actores, entre ellos pues Carmen Maura está ahí. Y tercero, porque habla sobre las relaciones de las personas, de cómo son de importantes y cómo influyen en la vida de la gente las relaciones que uno tiene con las personas y cómo se relaciona con ellos. A toda la gente que quiera ver una película distinta, una película que no se haya hecho en Colombia, vean Sofía y el Terco, se la recomiendo, es con Carmen Maura.